Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias a Casa de las Américas por siempre, en todo momento, hacer lo que se debe. En los buenos momentos y en los que no son tan buenos, siempre seguir tratando de que lo que se tiene que hacer, se haga. Muchísimas gracias por esta invitación para la presentación de LAT, Latino Artes Rauntel. La mesa está constituida por Paquita Suárez Coaya, Mario Picayo, una servidora, Sonia Rivera Valdés, y Jacqueline Ernst Brooks, que no ha podido estar presente, pero vamos a leer su texto. Lo que envió. En el año 2000, Al Gore Ruiz, el renombrado periodista cubano, fallecido a principios de este año, 2021, dijo en un artículo publicado en el periódico Daily News, La gente de LAR, Latino Artes Rauntel, una organización cultural radicada en Manhattan, es ambiciosa y un poco loca. Pero como sabía quiénes éramos y qué pretendíamos lograr con LAR, terminó su artículo afirmando que Nueva York necesitaba más gente como nosotros. Nuestra ambición consistía en crear una organización capaz de incluir en sus programas a todo o todo artista que perteneciera a la cultura latina, siendo nuestra definición de artista, escritora, fotógrafo, cineasta, músico, dramaturga, actores de teatro, etc. Y nuestra definición de cultura latina era las expresiones culturales de los países mencionados en nuestra declaración de propósito, que incluía a los latinos de Estados Unidos, el Caribe, América Latina y España. Además, en la organización de los eventos se daría especial atención, aunque no exclusiva, a las manifestaciones artísticas que por motivos de clase o prejuicio habían sido marginadas, como es la literatura cuyos temas y estilos reflejan las vivencias y la forma expresiva de los grupos tradicionalmente excluidos. Además, la participación en los eventos era absolutamente gratis. Estos eran los fundamentos de la organización. Quienes fundaban la ARC pensábamos que cualquier exclusión por motivos de nacionalidad, lengua, raza o preferencia sexual era inadmisible. Además, también rechazábamos el concepto de alta cultura y cultura popular. Por supuesto, teníamos nuestros criterios de lo que era bueno en términos de arte y lo que no lo era. Pero a veces no coincidía lo que valorábamos o no con lo preconizado por la academia. ¿Cómo nació la ARC? En 1998, yo había participado en varias organizaciones culturales centradas en distintos países, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y otros. Quienes las dirigían no mostraban ningún problema respecto a quienes querían participar. El problema venía cuando no se podía conseguir fondos para organizar actividades si incluíamos a alguien que no pertenecía al país o la región mencionada en los estatutos de la organización. Si se trataba, por ejemplo, conversación entre escritoras del Caribe Estano, una conferencia que Daisy Coco de Filipis y yo organizamos 12 veces, hubiéramos querido incluir, por mencionar algunas escritoras, a Paquita Suárez Coaya, española, y a Margarita Drago, argentina, entre otras. Y no era posible por no ser caribeñas. Entonces, una tarde, nos sentamos, Paquita y yo en mi casa, y decidimos fundar una organización. Inmediatamente se unieron al proyecto Mario Picayo, fotógrafo, productor del programa de televisión, agente y cultura, y además mi hijo, Yesteban Bujanda, traductor e intérprete, esposo de Paquita. Y comenzamos a organizarla. Lo único que teníamos claro, Paquita y yo, era el concepto de lo que sería la organización. De cómo ser la realidad, no teníamos idea. Hoy en día, cuando recuerdo esos principios, pienso en una frase de Goethe. Magia es creer en ti misma. Si puedes hacer esto, puedes hacer que suceda cualquier cosa. Colaboró tanta gente, que aún mencionando a cuantos y cuantas recuerdos en este momento, siempre va a faltar la mayoría. Dagmaris Cabeza nos orientó para que buscáramos ayuda en la organización Volunteers Lawyers for the Arts, entre los cuatro preparamos la declaración de propósito del arte, sus estatutos, y entregamos nuestros papeles a la organización. O sea, voluntários Lawyers for the Arts. Adelina Ransbrook, que se había integrado, y yo, fuimos a los seminarios de orientación para entender... Entender, es decir, donde explicaban los deberes y derechos que contraeríamos si no se aceptaban. Y a los pocos días Judith Weiss, una de las abogadas voluntarias de la organización, o sea, algunos abogados donaban tiempo para trabajar con esta organización, alguna parte de su tiempo, aceptó trabajar con Larkt y en aquella primera reunión en su oficina en Broadway, nos dijo que habíamos creado una organización cuyos estatutos nos permitían influir prácticamente a quienes quisiéramos en cualquier tema. Eso, por supuesto, nos alegró. Y en octubre de 1999 tuvimos nuestra primera lectura en la Galería Wilmer Jennings, en la calle 2 de Manhattan, donde la seguimos haciendo por muchos años. Instituimos una tertulia mensual, donde leíamos textos en los que quienes participaban estaban trabajando. Hablábamos, bebíamos y comíamos. Mario, que presentaba semanalmente en televisión el programa Gente y Cultura, lo unió a Larkt. Queríamos hacer conferencias, por supuesto, pero no teníamos local donde realizarlas. Ángel Lozada, el escritor puertorriqueño, hizo los arreglos para una reunión con Jim Fernández, el doctor Jim Fernández, en aquellos momentos director del Centro King Juan Carlos I de España y del Departamento de Español de NYU. Almorzamos y al terminar el almuerzo, Jim, con una generosidad que ahora no puede darse, nos cedió el King Juan Carlos por tres días para que celebráramos nuestra primera conferencia, que se tituló Coincidencias y Disidencias, la problemática relación de la televisión, el cine y la literatura con el poder y los tabúes, que se llevó a cabo del 17 al 19 de octubre de 2002. George Udice, también recuerdo, que era director del Departamento de Estudios Latino de América Latina, no cedió todo el espacio de él, eso fue en 2002, todavía no estaban los celulares, para que sobre todo los presentadores, los escritores y los artistas y las artistas extranjeros, extranjeras, que teníamos pudieran usar las computadoras para enviar correos, etc. Más de 60 artistas participaron y asistieron más de 300 personas. En esta conferencia participó Estela Bravo, quien mostró un demo de su documental Fidel. Habló sobre su producción y contestó preguntas del público. Hemos tenido presentaciones en todos los coloquios del programa sobre el estudio de latinos en los Estados Unidos de Casa de las Américas. LARC ha sido, ha dado presentaciones en universidades, en museos, en escuelas secundarias, hemos dado talleres de escritura de testimonios, hemos hecho muchas cosas. Y lo que considero más importante es que no hemos claudicado jamás de nuestro propósito inicial. Hemos sido fieles a él en todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias también por la invitación. Yo formé parte también de los comienzos y de la fundación de Latino Artes Rontevolo. Entonces, lo que voy a hablar más o menos, o lo que voy a comentar, es algunas de las cosas que yo pienso que han sobresalido dentro de la organización y de este proyecto. Y lo primero que destacaría es que desde su creación, en el año 1999, LARC ha estado abriendo puertas constantemente y creando redes, esta palabra que ahora está tan de moda. Lo primero, entre los distintos grupos de artistas y creadores latinos que había en la ciudad, porque como ya comenta Sonia, por un lado estaban los puertorriqueños, los dominicanos por otro, los españoles, quién sabe dónde, ¿no? Y también creamos puentes con latinos de otras partes del país y con grupos de artistas y de creadores en América Latina, en el Caribe y también en España. Yo creo que esto es una cosa que ha estado en la base, en la fundación de la organización. Y pienso, bueno, habrá que en su día hacer un estudio sobre las organizaciones culturales de Nueva York, pero pienso que hemos creado un precedente, porque hoy en día yo tengo la impresión de que son ya muchas más las organizaciones que hay que trabajan de un modo parecido a nosotros, es decir, de esta manera mucho más inclusiva, ¿no? Aparte de todo, pienso que, visto ya también un poco con la distancia, que estos 22 años que llevamos trabajando, tengo la impresión de que cumplimos una función adicional de poner orden, una especie de orden en lo que era la cultura hispanoparlante y latina de Nueva York y logramos también dar una cierta continuidad a esas raíces culturales hispanas o latinas que forman parte de la misma historia de Nueva York, ¿no? Y obviamente esto se remonta al siglo XIX y estoy hablando del Nueva York de José Martí y de todos los grupos, principalmente del Caribe, que llegaban a finales de este siglo y principios del siglo XX, ¿no? Es obvio que hoy en Nueva York tenemos muchos más acentos y parte de la función del art fue, pues digamos, documentar y grabar y dejar testimonio de todos esos diferentes acentos latinos que había habido en la ciudad, ¿no? Aparte de todo esto, yo creo que destacaría nuestra forma particular de trabajo. Fuimos capaces de conservar lo que sería el rigor y la seriedad de lo académico, pero huyendo un poco de ciertos formatos más rígidos de lo que sería la academia. Yo recuerdo que siempre la profesora y crítica literaria Susana Reis, quien siempre apoyó y siempre estuvo presente en nuestras actividades cuando ella vivía aquí, decía que el arte era el pulmón de las asociaciones culturales de Nueva York, ¿no? Y ella se asombraba de la habilidad que teníamos para, decía ella, para ser postmoderno sin proponérnoslo y para, digamos, también practicar una especie de pluralismo sin etiquetas. También Carolina Fernández, que es una profesora de la Universidad de Oviedo y fue una de las participantes en uno de nuestros congresos, ella decía, esto voy a leer, lo decía después de participar, que había sido un congreso serio, profundo y a la vez muy humano y sencillo, donde todas las personas que participaban, académicas y estudiantes, podían alzar la voz y contar sus experiencias. Y esto también lo ha destacado en varias ocasiones Eva Vázquez, la dramaturga Eva Vázquez puertorriqueña, que también ella ha colaborado, ha participado con nosotros en muchas ocasiones, y ella destacaba siempre la posibilidad de hablar en un foro académico de la propia obra y de las circunstancias que habían dado origen a la misma, ¿no? Bueno, finalmente yo quiero destacar la postura, una postura muy clara que tuvimos siempre con respecto a Cuba y siempre hemos tenido en todas las actividades, y siempre que se pudo, claro, la presencia de escritoras, escritores, cineastas, artistas visuales de Cuba. Y por otra parte, pues también de Asturias. En este caso, pues tiene mucho que ver conmigo, yo soy asturiana, entonces también desde el comienzo nosotros esa fue otra de las puertas que abrimos, otro de los puentes que nosotros tendimos con la cultura española, pero asturiana, y digamos la cultura asturiana en asturiano, ¿no? El asturiano es esta lengua que todavía hoy sigue sin ser lengua oficial, ¿no? Es decir, la lengua asturiana no es oficial en Asturias. Entonces nosotros también, y como parte de nuestra misión de conectar con grupos más desfavorecidos, pues hicimos esa conexión con todo lo que era la cultura asturiana. Bueno, nosotros a lo largo de estos años hemos colaborado con todos los grupos que quisieron colaborar con nosotros, ¿no? Y que nos invitaron a participar, hemos sido inclusivos lo más que hemos podido, y bueno, pues todo el mundo que quiso participar con nosotros participó. Escuelas, museos, bibliotecas, librerías, etcétera. Y una de las cosas buenas también que creo que conseguimos en los últimos años fue publicar las memorias de los coloquios, ¿no? Con el tiempo se os verá que, bueno, es parte de nuestra historia y creo que ha sido importante que lo hayamos hecho. Hemos sido y somos una organización casi vocacional, en el sentido de que hemos trabajado con muy pocos recursos económicos, a veces con muy poco capital humano también, pero bueno, con mucha pasión por parte de los que formamos la directiva del ART y toda la gente que se fue uniendo nosotros en distintos momentos. Nos hemos ido ajustando a nuevos formatos según fueron pasando los años. Y bueno, creo que ese, básicamente ese ha sido un poco el, no sé si decir éxito, porque es una palabra que no me gusta tanto, pero digamos que sí, ¿no? Uno de los logros importantes del ART. Jacqueline Gerranz-Brux es la cuarta persona del panel, pero ella no pudo estar con nosotros ahora, pero grabó su presentación, así que van a escucharla. La Fundación de Latino Artists Roundtable, LART, es una forma de marcar primero mi llegada y, bueno, y después mi estancia en Nueva York. Ambos eventos ocurren en el año 1999. Siendo parte de la fundación de esta organización cultural, entiendo que es posible co-crear espacios autogestionados, espacios alternativos de redes informales, espacios que den la oportunidad de crecer como artistas y como investigadoras sin necesariamente perder tu voz o tu estilo. Desde este espacio de libertad, que es LART, de libertad contra hegemónica, gestiono mis propias redes afectivas y de acción. LART es un espacio de aprendizaje donde yo termino de comprender o de tener conciencia de que nuestros discursos, nuestros diversos sentidos del éxito y, sobre todo, nuestras diferentes formas de vida valen la pena ser contadas. Gracias a mi participación como fundadora de Latino Artists Roundtable y como gestora cultural de nuestros diferentes eventos, lecturas, ventas de libros, conferencias, tertulias, talleres, coloquios, etc., entré en contacto con un grupo de creadoras de origen hispano radicadas en Nueva York que habían estado produciendo su obra en esta ciudad neoliberal e imperial haciendo lo que Ed Morales llama terrorismo lingüístico. A partir de esta red de interconexiones establecida desde y a partir del LART, una organización que se rearticula paralela a los congresos de LASA, MLA, CAA, etc., surge mi interés en lo que en mi tesis de doctorado presenté como la autorficción latinex neoyorkina, una práctica transliteraria que hibrida géneros, hibrida medios y lenguas y que requiere de una autogestión y de una recepción activa y participativa. LART ha sido un espacio de encuentros, desencuentros, crítica, autocrítica y de construcción de mis redes profesionales y afectivas. Gracias Casa de las Américas por la invitación a participar en este coloquio. Además de las actividades que ya mencionaron Sonia y Paquita, lecturas, congresos, tertulias, talleres y demás, con el tiempo LART añadió su lista de iniciativas, un programa de televisión y un editorial. Los dos proyectos resolvían problemas que teníamos si queríamos darle mayor difusión y relevancia al trabajo que hacíamos. Muchos de los autores que presentábamos no conseguían ser publicados aunque su trabajo, en nuestra opinión, se lo merecía. Para eso creamos la editorial Campana. También necesitábamos difundir el contenido de los eventos y eso lo resolvimos con mi programa de televisión, Gente y Cultura. El programa ya llevaba dos años en la televisión y era como un mini recorrido semanal por el mundo cultural latino de Nueva York. Así que no tuvimos que hacer mucho para integrarlo. Solo le añadimos LART Presenta, Gente y Cultura y nos aseguramos de que en todo episodio aparecieran los eventos de LART. Segmentos con nombres como Por la Calle con Gente y Cultura, Arte, Música, Cortometrajes, Gente y Cultura Visita y otros, le dio bastante popularidad al programa. Con la editorial y con Gente y Cultura, los eventos llegaban a un público mucho más amplio y diverso. Además, los escritores con Campana tenían la posibilidad de que sus libros fueran distribuidos a nivel nacional, algo que resultaba muy difícil autopublicándose antes de la llegada de Amazon y el auge de los libros digitales. Campana abrió espacio a sus autores en librerías de Nueva York y luego de todos los Estados Unidos, cuando Barnes & Noble, la cadena de librerías más grande del país, comenzó a comprar nuestros libros. El éxito de los mismos fue sorpresivo para ellos y para nosotros. Historia de mujeres grandes y chiquitas de Sonia Rivera Valdés, por dar un ejemplo, llegó a ocupar el sexto lugar entre los libros en español más vendidos por la cadera, detrás de la biografía de Hillary Clinton, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Paul Coelho e Isabel Allende en los primeros cinco lugares. Esa respuesta de los lectores nos ganó un espacio mensual para presentaciones en su tienda número uno en Broadway y frente al Lincoln Center en Manhattan. Los eventos titulados L'Arte en Barnes & Noble sirvieron de vitrina para decenas de escritores, realizadores, músicos y cantantes, ya que el único requisito que nos puso Barnes & Noble era que los participantes tuvieran un producto para vender, ya fuera un libro o un CD. Gente y Cultura existió desde marzo de 1997 hasta octubre de 2012, cuando Campana, ahora con dos sellos infantiles, se convirtió en una empresa autónoma que requería todo mi tiempo. La página web de L'Arte y las redes sociales se ocuparon de difundir los eventos de ese momento en adelante. Con Campana, y especialmente con sus sellos infantiles, hemos creado una serie de iniciativas educativas en las Antillas Menores Anglófonas y en Puerto Rico desde una perspectiva pancaribeña y descolonizadora. No voy a entrar en detalles sobre mi relación con Puerto Rico y el Caribe anglófono, pero cabe decir que le he dedicado mucho tiempo de mi vida profesional y personal a esa zona del Caribe. Uno de los proyectos más interesantes ha sido el de publicar libros escritos e ilustrados por nativos que expresan la riqueza narrativa y artística de la región y donde los niños y adolescentes se ven reflejados en sus páginas. Hasta el día de hoy, la mayoría de los libros al alcance de estos lectores son importados de Estados Unidos o Inglaterra y nada o poco tienen que ver con el mundo o las circunstancias de vida del lector. Con estos autores y ilustradores, hemos producido libros de temas muy diversos. Varios son bilingües en inglés y español o en inglés y creol en el caso de Dominica. En la imagen vemos al primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerritt, leyendo la versión en creol del libro Yo soy Dominica y su autora, Mara Manley, leyéndolo en inglés. También hemos publicado narraciones de la tradición oral de las islas, manteniendo el lenguaje coloquial hablado por la mayoría de la población en vez del inglés estándar o formal que encontramos en los libros y que no refleja el inglés hablado en las casas o el que escuchamos en las calles de estos países. Los libros han sido extremadamente populares. En esta otra imagen de 2009, vemos a la esposa del gobernador de las Islas Vírgenes posando con Michelle Obama y Jill Biden, esposa del actual presidente Joe Biden, mientras le regala nuestro libro Un viaje por el Caribe de la A a la Y a Michelle para sus hijas. El libro fue publicado en Cuba por la editorial Gente Nueva. Con Puerto Rico hemos creado dos libros bilingües, uno de ellos acerca de la expulsión de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques por parte del pueblo puertorriqueño, contado con una faula y con el nombre de Beba y la Isla Nena. Hemos logrado también que muchos de estos libros sean aprobados por los diferentes ministerios de educación y en muchos casos han sido obsequiados a los estudiantes en cantidades de miles para incentivar el hábito de leer. La Organización de Estados Caribeños Orientales, OSS por sus siglas en inglés, con sede en Santa Lucía, compra una selección de nuestros libros anualmente para sus iniciativas de promoción de lectura. Los libros son repartidos gratuitamente a escuelas primarias en Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Quirce y Nieves, Santa Lucía y en San Vicente y las Granadinas. Hemos complementado el proyecto con talleres donde estudiantes crean reproducciones de los personajes de los libros para comparses en los carnavales y para el disfrute de padres y niños. Eso también trae los libros, vamos a decir, les da vida a los libros. En cuanto a Cuba, como autores e ilustradores cubanos, hemos producido también varios libros infantiles, algunos bilingües y todos que han llegado a niños del Caribe y tienen distribución a Estados Unidos. Entre los bilingües tenemos Los hombres del pensamiento azul de Enrique Pérez Díaz y Anabel Alfonso y Somos piratas de Adrián Guerra y Ángel Velasco. A veces de malintencional publicamos obras donde el autor o autora es de una isla y el ilustrador o ilustradora de otra, como en el libro With Grace, donde el autor es de Antigua y la ilustradora de Barbados, o Claude's Journey, ilustrado por un cubano y escrito por una autora de Trinidad y Tobago. En cuanto a Campana se refiere, hemos publicado libros de fotografía, narrativa, testimonios, ensayos, las memorias de todos los congresos del arte y mucho más. Atención especial le damos siempre a autores e ilustradores cubanos, sabiendo las trabas que encuentran para publicar y ser distribuidos fuera del país. Campana ha coproducido libros con otras editoriales. Les voy a dar unos ejemplos. En 2013 colaboró con Casa de las Américas en la creación de Tierras y Aguas del Caribe, celebrando el centenario de Manuel Galich. Y en 2016, también con Casa, coproducimos Panchito, cacique de montaña, testimonio guajiro indio de Francisco Ramírez Rojas por José Barreiro. El libro de Panchito lo publicamos en inglés en 2018 con el nombre Dreaming Mother Earth. En este momento tenemos en preparación, entre otros libros, Jazz Cubano, Leyendas del Mañana de José dos Santos López, el libro de los aniversarios de Sonia Rivera Valdés y una historia ilustrada de las Islas Vírgenes de 1917 al presente, cubriendo el periodo como colonia de los Estados Unidos. Con José Barreiro estamos trabajando en tres libros sobre temas indo-cubanos, uno en español titulado Historia Breve, Cuba Originaria Ayer y Hoy, uno en inglés, The Caciques, Orality and Other Indo-Cuban Trails, y uno ilustrado, tipo novela gráfica, para el público joven, acerca del regimiento Atuey y su heroica participación en la toma de las tunas bajo las órdenes de Calixto de Arcia y luego su participación en el Sao del Indio. Aunque desde hace muchos años Campana no es parte del acta, la editorial sigue colaborando en sus proyectos y viceversa. En presentaciones como esta, las dos instituciones se presentan como un frente unido, ya que hasta hoy compartimos la misma visión, misión y los mismos principios. Los eventos continuarán una vez pasemos estos tiempos de COVID. La editorial ha sufrido fuertes pérdidas económicas a causa de la pandemia, de la que no nos hemos recuperado, pero esperamos que todo mejore con el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.